El objetivo principal venía reflejado en la petición del Instituto de escribir un documento en el que habláramos de la gestión de riesgo de cumplimiento y a la vez de las relaciones entre auditoría interna y la función de cumplimiento. Ese ha sido el objetivo principal. Las relaciones entre las dos funciones, que en algunos conceptos podría ser extrapolable a otras funciones de la organización, radica en cómo conseguir que las organizaciones tengan un gobierno corporativo eficaz y eficiente. De tal forma que cada uno en sus roles y en sus responsabilidades colaboremos en ese objetivo principal. De hecho, en la guía lo que hemos tratado de describir es cómo se pueden repartir esos roles y esas responsabilidades por cada una de las áreas que componen la metodología que para nosotros en gobernanza son básicas, que son COSO y el mapa de aseguramiento. De tal forma que en la guía hemos intentado plasmar la parte conceptual de roles de las dos funciones, pero materializados en unas herramientas metodológicas. Lo más importante en las compañías, en las organizaciones, para gestionar el riesgo de cumplimiento es el compromiso de la dirección. Estamos hablando de cultura corporativa. Ese es el principio. Que sean conscientes y que sean los iluminadores de cuál es la cultura de cumplimiento de la organización. A partir de ahí, en consecuencia de ese reto que plantea la dirección, vendrá la asignación de recursos, la parte metodológica, la parte funcional, pero lo crucial es eso. Una vez que eso ya existe y partiendo de la idea de que existiera realmente la función de cumplimiento y la función de auditoría interna, lo fundamental es profesionalidad. Tenemos un objetivo común, tenemos metodologías comunes, entre comillas hay que repartirse el trabajo de forma profesional. Y ser generosos, porque nosotros Auditoría Interna ya llevamos muchos años y conocemos la metodología, la tenemos implantada. Tenemos que ser generosos, compartirla con esas nuevas funciones que están apareciendo ahora en las organizaciones. Y a la vez que somos generosos, mantener un compromiso común que es desarrollar la cultura de cumplimiento y la gobernanza de las organizaciones. Gracias. 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 Gracias.